En la calle te encontraré esta noche cerca a tu casa Hay que vencer a quien se ve, quien quiera hoy se paren allá Día a día se acercarán, pero ya no nos molestarán Dame tiempo suficiente, es para que tu siempre me dices no Supes desde el comienzo, que sería el ganador Sabía que iba a ganar, tu has lechado mi corazón Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino Vuelta, vuelta, si no luchas nada tendrás Yo sé por qué, te miro a ti, me miro a mí Cómo te mueves, es algo especial Las luces te hacen brillar Esta noche vamos a disfrutar Seré Romeo y tu Julieta Pero esta vez, nadie morirá Dame tiempo suficiente, es lo que tu siempre me dices Lo supe desde el comienzo, que sería el ganador Sabía que iba a ganar, tu has lechado mi corazón Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino Vuelta, vuelta, si no luchas nada tendrás Yo sé por qué Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino Te encontraré, te encontraré Te encontraré, esta noche, cerca a tu casa Hay que vencer, a quien se ve Que queda hoy, separo más ya Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino Vuelta, 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 si no luchas nada tendrás Yo sé por qué Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino Y más y más y más y más Vuelta, vuelta, si no luchas nada tendrás Yo sé por qué Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino 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 Vuelta, vuelta, tu amor me enseñó el camino